¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Bolt Action, juego de miniaturas de la Segunda Guerra Mundial publicado por World War Games. En esta ocasión nos vamos a ir al finales de la guerra, 1945, con la invasión de los aliados a Alemania. Ya están en territorio alemán con 600 puntos, se enfrenta la tercera división de la SS contra la segunda de blindados de los Estados Unidos. Este escenario lo hemos titulado Caminos a Berlín. Después de haber roto la gran ofensiva alemana en el Bolsch, en la batalla de Bolsch, ahora las fuerzas americanas están entrando a territorio alemán. Tenemos despliegue en las bandas largas de la mesa, 6 y 8 pulgadas respectivamente de despliegue en cada una de ellas. Y tenemos puntos de control, esto está dividido en secciones, la mesa va a estar dividida en tres áreas, zona de despliegue, por así decirlo, la cual no te dará puntos, zona central y zona de despliegue enemiga. Ganas puntos si tienes unidades, ya sea en la zona central o en la zona de despliegue enemiga al final de la batalla, lo cual ocurrirá al final del turno 5. Laura estará jugando con los alemanes en esta ocasión, tratando de defender su territorio, con el primer teniente, Genaro Pouls. Este muchacho, apenas de 18 años, acaba de llegar a esa buena posición de mando, dado que no había nadie más que pudiera hacerlo. Tiene dos escuadras de Grenadiers, una de ellas con MG42, la otra trae rifles de asalto de los STG automáticos. También tiene un Jack Tiger ahí atrás y un Puma. Todas sus unidades son regulares. Eso incluye a su teniente, que acaba de ser ascendido a esta posición, Genaro Pouls. Vámonos entonces con la compañía blindada de los Estados Unidos. A estos chicos los traigo yo a la batalla. Y a diferencia de aquellos muchachos, algunas escuadras son veteranos. Al frente del ejército tenemos al primer teniente, Zacarías Wally. Este muchacho es veterano, tiene ya tiempo en el ejército. Tiene atrás como apoyo dos blindados, un Hellcat y un Sherman 75mm, ambos regulares. Un equipo de bazooka, estos muchachos también son regulares. Y finalmente dos escuadras de infantería, cada una de ellas con una subametralladora Thompson y un BAR. Estas escuadras son veteranas. Con eso señores, nos vamos entonces al despliegue de nuestras unidades. Nuestros amigos Zacarías y su grupo han estado avanzando en territorio holandés durante las últimas dos semanas. Finalmente ya están en territorio alemán. Es evidente a los ojos de mis hombres que los alemanes ya deberían rendirse, pero no dan su brazo a torcer. Jamás van a entregar su tierra y hasta el último hombre deberá ser sacrificado con tal de mantener su tierra libre de la invasión de estos aliados. Seguir ese sueño que originalmente los motivó a ir adelante, a conquistar, señor Vitolas. De este lado tenemos a las fuerzas alemanas desplegadas precisamente a las orillas del río y en el camino ocupando el ancho. Tenemos al Jack Tiger y precisamente a un costado está el primer teniente Genaro, alias el Junior Pouls. Dos escuadras de infantería y granaderos protegiendo los flancos del tanque listos para avanzar y tomar posiciones. Hay una buena posición de cobertura en cada una de las zonas de despliegue, pero la zona media está bastante desprotegida. Ahí será el verdadero teatro de guerra. Vámonos entonces al turno uno. La primera orden es para los alemanes. Laura entonces decide activar a tres de sus unidades de infantería, moviéndolos a todos adelante para buscar protección en los puntos más adecuados, donde no pueda trazar yo línea de vista hacia ellos. Y esto incluye el puente y las orillas del río. Aquí es donde están un poco más vulnerables esos muchachos y son los que traen rifles automáticos STG. Estos van a pegar bastante bien si están a 18 pulgadas de mis unidades, pero yo tengo en ese flanco la protección del Hellcat. Vamos a ver qué sucede. Ya nada más le quedan dos dados en el costal a Laura, pero el siguiente dado es para mí, los americanos. Decido gastar dos órdenes, es decir, voy a activar a mi teniente que mueve a protección a un lado de ese carro importado japonés y otro más para activar a mis hombres y ponerlos justo en la base del puente, donde no hay línea de vista con su tanque y también tampoco línea de vista de infantería. Listos mis hombres y tienen buena protección en dado caso, gracias a una muralla y algo de vegetación con las posibles acciones hostiles que puedan tomar los alemanes. Pero ya los vemos. Siguiente orden es nuevamente para mí, así es que muevo adelante a la otra escuadra de infantería, poniéndola justo adelante del Hellcat, avanzando a un costado de esa zona de arbolada. La granja de la familia Fritz, recientemente abandonada, y del otro lado de esa barda tenemos a los granaderos alemanes. Los alcanzamos a ver, cuando menos las puntas de sus cascos, no estamos en posibilidades de disparar aún. La familia Fritz debió haber abandonado esta granja apenas en la mañana, porque las vacas todavía están aquí pastando y todavía hay leña recién cortada. Siguiente dado de activaciones para los americanos, voy a mover a mi equipo de bazooka, buscando protección atrás de esa casa, también para mantenerlos fuera de la línea de vista de los blindados alemanes, que es a lo que más miedo le tengo. Siguiente dado es finalmente alemán, Laura decide mover adelante al Puma, a un costado de su escuadra de infantería. Esto era un señuelos, señores, ahí está, con línea de tiro para poder disparar contra mis hombres. Alcanza a verlos perfectamente, Laura decide disparar con las ametralladoras de soporte, que son seis dados. Pegando con cinco y seis, consigue dos impactos, pero no logra, dado que soy veterano, causar daños. Eso sí, nos llevamos un pin marker, agachamos las cabezas y buscamos protección en el jardín de la señora Fritz. Yo tengo más dedos en el costal, así es que me favorece la probabilidad, y efectivamente, el siguiente dado es para el Sherman. Lo muevo adelante, justo atrás de la escuadra de infantería, y tengo ya a un costado del puente, en línea de tiro, con bastantes obstáculos, al Jack Tiger. Ahí está su torreta, y voy a tratar de conectar mi impacto, pero fallo con un uno. Lamentablemente, de esa forma quedo bastante expuesto, y estoy anunciando mi posición. Las malas noticias es que el Jack Tiger no se ha activado aún, y para mi mala suerte, el siguiente dado es americano. Decido mover adelante el Hellcat para tomar ventaja, en dado caso de cualquier posibilidad que pueda hacerle daño a ese Jack Tiger. Me meto a los bosques con dificultad, y desde ahí voy a poder dispararle a un costado al Jack Tiger. Hay cobertura, así es que, misma situación, necesito pegar con 5s y 6s. Lamentablemente consigo otro uno en mi dado de ataque, así es que no, el impacto pasa rozando arriba del casco del tanque. Y el último dado en el costal es lógicamente alemán, y es precisamente para el Jack Tiger. Laura decide ahora sí disparar contra el Hellcat, que está dentro de los bosques, también está dando un 5 y 6, y ahí está el 5, señores. Con un 3 hay penetración, se rompe el blindaje, y con un 5 el resultado en la tabla es un tanque destruido. Así como vino el Hellcat, intentó su primer disparo y recibió uno de regreso que terminó destruyendo, detonando la munición del tanque, dejando así mis mejores esperanzas para destruir a distancia a ese Jack Tiger fuera de la mesa. Con eso estamos cerrando el turno 1. Los alemanes en una clara ventaja, vamos a ver qué ocurre en el turno 2. Y a partir de ahora, el duelo se vuelve de supervivencia, porque hay que resistir y mantenernos así hasta el final del turno 5, para ver quién controla qué territorios. Primer dado de órdenes para los alemanes, y Laura decide utilizar la activación de su teniente para activar a las otras dos escuadras que tiene a los costados. Su teniente avanza, y desde donde estaba va a abrir fuego contra mis hombres. Veo venir el futuro, sé que me van a disparar más, así es que me tiro al piso, y estas son las tiradas. El teniente Pogos no consigue hacer nada gracias a que me tiró al piso, pero la otra escuadra que tiene a un lado, efectivamente, también al activarse se mueve adelante, tiene una MG42, abre fuego. Gracias a que estamos pecho-tierra, solamente recibimos una baja y un pin-marker. Pudo haber sido mucho más desastroso, definitivamente, pero sí, valía la pena el perder la oportunidad de activarnos en este turno, tirarnos al piso y ver pasar esas balas arriba de nosotros. La última activación de Laura es para la otra escuadra de infantería que tienen STGs, rifles de asalto. Están justo a las orillas de la muralla y van a abrir fuego desde ahí. Son rifles de asalto, así es que no se penalizan al moverse, y es una muy buena tunda de balas. También me tiro al piso, previniendo esta catástrofe, y pierdo a dos hombres. Hubiera sido peor, de hecho, casi podría haber perdido la escuadra completa. Y tengo dos pin-markers para esta situación. Dos cosas me están salvando la vida. Por un lado, el que me haya tirado al piso, y la segunda es de que soy veterano. Siguiente de activaciones para mis americanos, finalmente activo a mi Sherman. Lo voy a dejar justo donde está, no se va a mover, y va a separar fuego. A metralladora contra la infantería y cañón pesado contra el Jack Tiger. El Jack Tiger, lamentablemente, va nuevamente a salvarse. Y una sola tirada para herir en esta escuadra de infantería. Lamentablemente, solo hacemos un pin-marker. No causamos ni una sola baja. No es un buen día para los americanos. El siguiente dado de orden es nuevamente americano, y voy a activar a mi teniente. Vamos a disparar también con todo lo que tenemos contra esos alemanes. Son regulares. Conseguimos un solo impacto con ese 5. Y lamentablemente, no vamos a hacer nada para herir con un 2. Necesitábamos los 4. Y eso sí, generamos un pin-marker adicional. Por lo menos. Siguiente dado de orden es para los alemanes. Laura decide activar a su puma, el cual avanza, cruza el río, se pone a un costado de su escuadra de asalto, y va a tratar de fumigar a lo que queda vivo de mi escuadra. Dispara la metredora nuevamente, la de soporte, y consigue eliminar a uno de mis hombres, generando otro pin-marker más. Lamentablemente, estamos a la mitad de nuestro puntaje original, es decir, nuestros hombres originales. Así es que, obligado a un chequeo de moral, el cual fallamos. El resto de la escuadra decide correr hacia el oeste, que es donde está el futuro. Y es donde la canción dice, por cierto. Y con eso, señores, los americanos están perdiendo este asalto. Siguiente dado de activación es mi equipo de bazooka, el cual lo vamos a dejar en emboscada, porque no lo voy a exponer en estas alturas. Y el siguiente dado es para los alemanes. Nuevamente, Laura lo coloca en el Jack Tiger, su única opción ya realmente. Desde donde está, sin moverse, encañona a mi Sherman, y vamos a ver si tiene suerte. Con un 4 es más que suficiente, justo lo que necesitaba al no moverse. Y un 3 en penetración es bastante bueno. Y un 6 en la tabla de destrucción, significa que el tanque está destruido. Explota, de hecho, dándoles un buen susto a los chicos que están ahí, y de hecho, desmoralizándolos también. El último blindado de mis fuerzas ha sido destruido. Mi teniente está entrando en shock, en pánico. He perdido dos unidades muy importantes en este turno, incluyendo infantería, que iba avanzando por el flanco izquierdo. Y además, otro de mis tanques. Me la tengo que jugar al bazooka. El problema es que estamos muy lejos y la infantería alemana no me va a dejar pasar. Algunos de los locales, a nuestras espaldas, ya están murmurando y nos auguran un negro destino. A final de cuentas, nacieron alemanes. Vámonos entonces al turno 3. Y el primer dado de orden es, para mí, mala suerte alemán. Pero, ¿qué podíamos esperar? Ya tenemos muy pocos dados americanos en el costal. Laura decide activar esta escuadra, la cual está en una buena posición para poder disparar. Pero prefiere moverlos. Al final de cuentas, tienen armas de asalto. No se van a penalizar por disparar después de haberse movido. Y tienen una mucho mejor posición. Al lado de esa muralla, alcanzan a ver a mis hombres por un flanco. Están llenos de pin markers. Quedan cuatro de ellos nada más. Cinco, perdón. Y decido, lógicamente, tirarlos al piso. Porque veo la lluvia de balas que me van a dar por los dos flancos. Afortunadamente, Laura no saca muy buenas tiradas. Pero sí consigue matar a otro más de mis hombres y generar otro pin marker. Estamos ahora sí en cuatro hombres. Uno más que perdamos acá y también tenemos que hacer chequeo de moral. Para mi mala suerte, el siguiente dado de activación también es alemán. Y Laura decide activar entonces a su puma. El cual gira, maniobra, se coloca en punta. Y prepara su cañón principal. Pero no para pegarle a mi escuadra de infantería. Esa ya está bastante vencida. Su objetivo es el equipo de bazooka que está atrás. Impacta con un cinco en el cañón principal. Que es diámetro de una pulgada. Le pega a los dos hombres con un cinco y un seis. Dado que mi equipo de bazooka era regular, necesitaba cuatro para herir. Esto es un abuso. Y a final de cuentas, eso me obliga a quitar un dado del costal. Que ya no se va a poder activar. Y pierdo otra unidad más. Que también era muy importante para neutralizar el blindado alemán. Siguiente dado de orden es nuevamente alemán. Y Laura decide activar a su teniente y sacar un dado extra para activar la escuadra de un costado. Afortunadamente, su teniente no tiene ningún problema. Disparan con sus ametralladoras, pero no hacen nada más que generar un pin marker más en mis hombres. Y ahora esta escuadra necesita un chequeo, por cierto, para poder activarse. Laura lo consigue con un dos y un uno. ¿Por qué ahí así se le están dando los dados? Pierde uno de esos pin markers. Dispara con todo lo que tiene contra mis hombres. Están en el piso. No puedo hacer más por ellos. Termino perdiendo a otro hombre más. Estoy justo a la mitad de mi fuerza con cuatro pin markers. Necesitamos el chequeo de moral. Y para mi mala suerte, no lo conseguimos. De hecho, ni por estar el teniente ahí a un lado es suficiente. Y más que nada por la carga de pin markers que tengo encima. Así es que mi teniente Wally está bastante frustrado. Porque es el único sobreviviente en toda esta lluvia de impactos. Y todavía no le toca su dado. El siguiente dado es para el Jack Tiger. Al cual se mueve a máxima velocidad sobre el camino. No va a conseguir disparar en ese turno. Pero ya está en zona de control de objetivos. Y sigue siendo una amenaza. Se expone sabiendo que ya no hay con qué le podamos dar. El último de los dados es naturalmente para mi teniente Wally. Y dadas las circunstancias, decido replegarlo. No tiene caso quedarnos acá. Zacarías Wally tiene otros asuntos más importantes. De regreso en Holanda. Donde lo trataron mucho mejor. Regresaremos sin lugar a dudas a territorio alemán. Pero con mejores vehículos antiblindaje. La victoria en este escenario es para la tercera división Panzer. De los alemanes. Que defienden con honor sus tierras. Sin haber sufrido una sola baja. Impresionante el poder de fuego de ese Jack Tiger. Y la coordinación de infanterías. Aunque sean regulares. El tener ese TG es una gran ventaja. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. Nos vemos en la siguiente batalla.